Lázaro Báez, el empresario que tuvo tanto dinero y tanto poder, pase su primera noche preso. Y como un preso más, como un preso común, en una celda absolutamente ordinaria de la Alcaldía de esta Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal, ubicada exactamente en General Paz y Madariaga. Estaba previsto que declare, al igual que su contador, también detenido, Daniel Pérez Gadín, el jueves 6, el próximo jueves, pero ya tiene la policía la orden para trasladarlo en el día de mañana, al igual que su contador. Veremos finalmente qué va a pasar, porque especulaciones y rumores hay muchísimos.